Hola que tal, bienvenidos a TecnoMotion, bienvenidos a este video acerca de los problemas que está presentando Vitell desde el día miércoles el día miércoles es 19 de julio, esos problemas se han incrementado así que comenzamos con el video Bien, para comenzar, los problemas de señal de Vitell se han incrementado, el día miércoles se ha sentido muchísimo más ya que a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche en promedio desde el día miércoles 19 muchos usuarios han perdido señal, para ser precisos, mis familiares también han perdido señal no perdieron el día miércoles, lo perdieron el día jueves 20, en la mañana más o menos eso de las 5 o 6 de la mañana cuando se fijaron en sus celulares no tenían señal, decía sin servicio bueno, a esa hora yo obviamente no estaba con mi celular, así que no podría decir si fue un malestar general o algo por decirlo, o por zonas, ya que creo que es por zonas sobre todo yo lo sentí el día jueves, jueves 20, el día de ayer o el día de 21 el día de ayer yo lo he sentido, en cuanto a mi fee, era más o menos las 12, 1 de la tarde en promedio se cortó por media hora, estuve sin señal durante media hora cuando llamé a Vittel me habían dicho, bueno, me dijeron que la señal estaba todo normal, que no había ningún inconveniente que iban a revisar pensé que era tan solo yo hasta ese momento no sabía del problema de Vittel, no sabía de que otros usuarios también le estaban pasando mal en la noche fue lo que ya me enteré por medio de la página de Vittel después de eso me enteré por mis propios familiares que han perdido la señal así que es un problema que se está incrementando un poco más me parece muy extraño esto que ocurra ya que uno, ya no hay internet ilimitado en 4G o sea, ni siquiera puede decir que se está saturando su red es fibra óptica al 100%, no se debería saturar porque la fibra óptica no tiene límites después de eso, no sé si es intromisión de otro tipo de señal ya sea de televisión, de radio o algo por el estilo Vittel tiene que dar un comunicado oficial a esto ya que tan solo ponen vamos a investigar, vamos a ver, vamos a esto pero oye, bueno al menos como usuarios necesitamos una respuesta clara si nos está pasando esto, nos han dañado otra empresa esto o algún tipo de respuesta el segundo problema y creo que es sobre todo para los usuarios en cuanto a IMI este problema, bueno, esta noticia se dio desde casi comienzos de año de que iban a pedir los celulares que han sido reportados como robados como perdidos y todo este tipo de cosas mediante el código de IMI que está vinculado a tu número de chip en este caso, a los usuarios de Vittel les están llegando los mensajes mediante mensaje de texto, es obvio diciendo de que los van a intervenir, los van a investigar y todo eso les envían el código de IMI pero un código de IMI que no le pertenece al terminal así que mediante los foros están viendo de que posiblemente sean de números antiguos de Vittel ya que, por ejemplo, un número antiguo que tenía un familiar lo ha vuelto a reutilizar la misma empresa así que supongo que están haciendo eso y que no están actualizando su lista de números que han estado vinculados con anteriores IMI IMI antiguos ya que si tú insertas tu IMI tu chip, perdón se vincula automáticamente o casi después de un mes se vincula con el terminal por lo tanto, eso queda registrado en el sistema del operador y en este caso Vittel al parecer no está actualizando su base de datos y está llegando a los usuarios diciendo que te van a investigar mediante el ministerio, con la policía y todo eso pero te llega un código de IMI que no pertenece a tu terminal de todas maneras verifica el código de IMI en cuanto a la caja de tu terminal caja o mediante el código que lo voy a dejar en pantalla no recuerdo el código exacto para que salga mediante pop-up en el marcador así que es eso el fallo en cuanto a llamadas bueno, señal y ahora este problema de que está llegando desde el día de ayer jueves 20 los mensajes de texto con códigos de IMI que no pertenecen a los equipos de todas maneras vayan a los centros de Vittel con el código de IMI y todo eso porque si está llegando tu número es por algo ha sido vinculado mediante bueno, ha sido vinculado con otro terminal posiblemente hace tiempo y la lista de Vittel no está actualizada podría ser que es un error de Vittel a nivel general ya que son muchos usuarios que están presentando esto muchos foros están de Perú en Perú hardware y todo eso están habiendo muchos hilos en cuanto a problemas y bueno, quejas y malestar eso ha sido todo bueno, iba a tratar de grabar hoy día pero el problema de Vittel creo que está incrementando muchísimo más y en este momento es muy importante ya que todos confiamos en Vittel como empresa al igual que confiamos en Entel pero Vittel está teniendo estos problemas que dan mucho que desear sobre todo porque 100% fibra óptica es una empresa nueva no debería tener problemas pero como vuelvo a repetir su atención al cliente es muy pobre me da pena por por las personas que trabajan ahí porque no están muy bien informadas e incluso creo que les pagan mínimo o algo así por el estilo había escuchado mediante comentarios todo eso así que traten de ir a centros autorizados de Vittel no traten de llamar porque cuando llaman están perdidos muchas gracias por este video suscribanse y denle like muchas gracias un saludo